jugadas de la semana número 69 en este viernes con una gran novedad, gran novedad entre comillas bueno primero auspiciado por Sialf quien siempre siempre nos desponsorea en este programa nos auspicia nos da indumentarios siempre está acá con nosotros dando muchas cosas copadas el episodio 69 es como uno más para ustedes pero es el ante último de este año vamos a quedar muy tristes tuvimos grandes pasadas muchas cosas acá con ustedes pero lo más importante es que el episodio 70 del lunes es un episodio especial y ahora vamos al número 69 arranquemos este episodio dale bueno seguimos mostrame las jugadas del episodio 69 y arrancamos este último episodio de las 10 jugadas del año 2019 con ese que el peral desde 2008 almirante brown que agarra una semibolea ya en el aire entrando en la pequeña área un golazo de primera el número 2 ya apareció por acá varias veces este año y este gol es para ganar a gael weinberg 2008 de atlanta mira donde duerme la pelotita traje y gero de gael un golazo y el número 3 también de almirante brown como es el año el episodio repetimos doblete con juliano Maestroche, este 2008 también, que recibe la pelota en medio de dos episodios tras amagar el toqueteo un zapatazo un golazo, y el número 4, que viene ya de participar en el episodio anterior no pudo ganar, pero quien sabe este es León Dalino 2009, de estudiantil porteño, que recibe amaga y anota y para cerrar la primera parte, como de costumbre Luca Barbolini de Italiano Nitti con un zapatazo, una cobranza de falta desde muy, 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 muy lejos inatajable y cerramos así la primera parte solamente bueno, estas fueron las cinco primeras jugadas, como de costumbre, ahí en Facebook ya puedes votar, vos que estás ahí mirando, querés saber quién fue el gran ganador del episodio 68, así que ahora te los dejo, te dejo el gran ganador de 68 Joaquín Corriere 2009, de estudiantil porteño felicitaciones mi amigo ponete en contacto conmigo, ya estás participando, ya del episodio final y obviamente vení a buscar la iluminaria, dale joya, bueno, sigamos porque hay cinco jugadas más y vamos con el número seis a continuación con Fabricio Medina este 2010 de ferro con una tajada sorprendente que repetimos cuatro veces para ustedes y el número siete que ya participó este año y quiere ganar es Marcos Romero este 2010 defensor de Belgrano con una anotación increíble y el número ocho también una tajada una tajada de penal sorprendente Nicolás Bardiani que ataja el penal y va a buscar el rebote y la abraza abraza la pelotita y no se la da a nadie el número nueve Máximo Samuel de Esportivo Pereira que recibe la mitad domina la pelota y toca por encima del arquero mira donde va la pelota arriba, arriba, arriba y como baja inatajable increíble el gol de este 2011 de Pereira y para cerrar cerrar las jugadas de la semana cerrando casi el año Tiago Ackerman 2012 de Hez con este zapatazo que entra despacito despacito allá al lado del palo inatajable y cerramos así el número 69 muy bien esas fueron las 10 jugadas de este episodio 69 cerrando así el ciclo de las 10 jugadas recordando que la votación es siempre con el hashtag el número del video ahí abajo en los comentarios de YouTube así que señor y señores los veo el lunes un beso enorme chao y Gracias por ver el video.